...conectado a través de Zoom al señor Diomedes Christopher. Diomedes Christopher es psicólogo, pero no viene a nosotros en esa categoría, sino que es familiar de Aquiles Christopher, quien denuncia el empeoramiento de su estado de salud en la cárcel, producto de que este señor Christopher, Aquiles Christopher, está implicado en el caso Antipulpo. Ok, vamos a recibir al señor Christopher. Buenos días, placer de tenerle por acá, señor Christopher. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a su programa. Estoy a su disposición. Gracias a usted por acudir. Díganos cuál es la situación, qué le preocupa a ustedes como familia del señor Christopher y qué es lo que usted quiere denunciar. Adelante. Aquiles Christopher, mi hermano, es un ingeniero que fue a trabajar a OISOE, en un momento en que OISOE venía en un contexto completamente de escándalos. Se habían denunciado en el país, ¿verdad? Se había denunciado la muerte de un arquitecto que se suicidó como consecuencia de algunos de los procesos, de los escándalos que allí ocurrieron. Y en ese momento él y el equipo que pasó a dirigir la OISOE fueron a esa institución con la encomienda de sacarla de todo ese proceso de escándalos en el que estaba envuelto. Y así se hizo durante esos cinco años que ellos duraron allí. Lo primero que hicieron fue auditar obras por más de 70 mil millones de pesos y tras las auditorías esas obras quedaron en nada más y nada menos que en 48 mil millones de pesos. Por tanto, ese equipo de hombres y mujeres que dirigió esa gestión en la que estaba Aquiles le economizó al Estado más de 22 mil millones de pesos. En este gobierno se acusó al hermano del expresidente Danilo Medina de haber vendido equipos a la OISOE para equipar los hospitales y entonces que faltaban equipos. Ya eso se ha probado hasta la saciedad de que no faltaban equipos, de que no es verdad. Mientras tanto, el Ministerio Público mantiene al grupo de personas apresados y después de ocho meses y medio de encarcelamiento, el Ministerio Público le solicita a los jueces la posposición de cuatro meses más para seguir investigando porque en ocho meses no fueron suficientes para presentar pruebas y poder acusar a ese grupo que no está acusado todavía, pero mientras tanto tienen nueve meses y medio presos en Najayo para ser investigado. En el caso de mi hermano Aquiles, él es un hombre que desde muy joven tuvo un infarto cardíaco a los 39 años de pared anterior del corazón, después tuvo a los 49 años otro infarto. En el 2017 se desvaneció en la Iglesia Santísima Trinidad con otra situación de gravedad. Los médicos dijeron que en esta ocasión el subión de presión no le atacó las arterias coronarias, sino que le atacó en un ojo y el ojo se le puso toda la parte blanca roja. Y entonces él se ha grabado, le hicimos un estudio el 26, 27 de abril, una anginocoronografía para determinar cómo estaban sus arterias coronarias y está muy comprometida. Él se ha grabado bastante allí, no hay razón para tenerlo preso, no hay una acusación formal después de ocho meses y medio. Nosotros lo que hemos estado pidiendo es que le cambie la medida de coerción y que sigan investigando todo el tiempo que el Ministerio Público lo considere. Nosotros vamos a colaborar con el Ministerio Público. Mi hermano no tiene absolutamente nada que ocultar. Es una persona que no ha robado, no se asoció con nadie para que a otras personas se enriqueciera. Mi hermano no tiene propiedades activas que lavar, ni tiene dinero que exhibir, ni nada por el estilo. Una pregunta. Francis Rodríguez de este lado. Un placer tenerlo aquí. Gracias, Francis. Me preocupa, primero porque somos abogado y a diario vemos la situación que padecen los preventivos, pero en el caso de su hermano, ¿se ha cumplido con todo el requerimiento y se le ha permitido que asista normal a las citas médicas? ¿Y los médicos han dado? ¿Qué recomendación han dado? Sí, los médicos han sido categóricos, sus cardiólogos, el doctor Bernardo de Filló, que todo el mundo lo conoce en este país, ha dicho que la cárcel preventiva para una persona de su edad y con su cuadro de salud es absolutamente inadecuada, que deberían mandarlo a su casa a que espere las acusaciones y sus juicios allí. Su médico de Estados Unidos también planteó eso. El examen de coronografía que se le hizo recientemente, dice el médico Alfredo Yeager, que no debería estar en la cárcel. Ciertamente las autoridades cuando le hemos solicitado han permitido que él vaya al médico. Ese examen de anginocornografía se le hizo precisamente estando en la cárcel el 23, 26 de abril. Las autoridades no se han negado a eso, pero la cárcel no tiene condiciones para eso. Por ejemplo, la misma alimentación durante cinco meses fue, él rebajó casi 30 libras y todavía tiene una gran parte, no ha aumentado esas libras. Mientras está allí, las perdió porque él no puede comer la comida que allí se servía. En los últimos dos meses, quizás, sí, en los últimos dos meses aproximadamente, dos meses y medio, la comida ha mejorado. Nosotros la estamos comprando en el mismo penal, porque no permiten que se lleve comida allá. Nosotros estamos comprando la comida para que él pueda comer los vegetales y no comer carnes rojas, ni productos fritos, ni exceso de carbohidratos que van en contra de su salud. Por eso en los primeros cinco meses, él se vio con la salud mucho más deteriorada de lo que la tiene ahora. Aún así, él se ha agravado allí, los pulmones, tiene un pulmón colapsado como consecuencia del espacio pequeñito en celda. Durante cinco meses lo mantuvieron en una celda de alta seguridad y se pasaban una buena parte del día acostado y eso hizo que uno de los pulmones se colapsara. Es decir, no hay razón ninguna para tener personas siendo investigadas para ver si después de las informaciones dan cuenta de que a usted le podemos hacer una acusación formal. Yo le voy a decir una cosa. Imagínese lo que va a pasar, porque no puede pasar otra cosa, que ellos no tengan pruebas contra mi hermano. Se habrá pasado nueve meses preso. ¿Quién le va a pagar esos nueve meses? Por eso es que la Constitución es muy clara, de que las personas deben esperar los juicios de las acusaciones y los juicios en libertad. Por eso la coerción de cárcel, la retención en cárcel es la última alternativa. Usted, si es abogado, como acaba de decir, sabe más que yo de eso, de que no es verdad que tengan que estar recluidos para ser investigados. Investigados, todavía no hay una acusación formal en ese caso. Señor Christopher, ya aproximadamente unos ocho meses tienen encarcelados los imputados, incluyendo su hermano. ¿Cuántas veces ustedes han revisado esta medida de coerción? Imagino que una, dos, tres veces, pero ¿cuántas veces ustedes lo han llevado ante el juez para que revise esa situación? Nosotros hicimos una, se hizo la revisión de marzo y el juez sencillamente dejó a todo el mundo. Ratificó que se mantenga en medida de coerción. Los argumentos fueron algunos increíbles, ¿no? Porque se alegó el testimonio de una persona que no dijo absolutamente nada de mi hermano, nada, absolutamente. Le preguntaron, ¿cómo se llamaba el director de fiscalización? Él dijo, aquí les Christopher. Pero el juez dijo que lo dejaba preso por ese testimonio, cuando ese señor no dijo absolutamente nada de mi hermano. Después hubo una revisión en junio y entonces nuevamente el juez dejó. Antes nosotros habíamos hecho una revisión a solicitud de partes, llevando los exámenes médicos. Por primera vez un juez se interesa en la salud de mi hermano. Y él dijo, mire, yo entiendo todo eso, ustedes lo plantean, pero yo no soy médico, no estoy facultado para tomar medidas en función de eso. Yo les pido que vayan al Inacid, que es el organismo oficial. Y si el Inacid, el Inacid conoció y los médicos del Inacid ratificaron lo que dicen los tres cardiólogos reputados acerca de la salud de mi hermano y acerca de su situación de coerción, que no es compatible con la cárcel. Guau, pero la verdad es que entonces ha tenido una resistencia dándole una calificación general a un caso tan particular de salud, que es por la salud la que ustedes propician estas solicitudes de variación de la medida en cuanto a él. Sí, correcto. No están defendiendo inocencia ni nada porque esta etapa no tiene ningún tipo de oportunidad. Es eso. Es correcto. Nosotros, por razones de salud, estamos diciendo que le cambien la medida de coerción para que él vaya a su casa y espere, espere que vengan las investigaciones. Nosotros confiamos en que las investigaciones van a indicar que él no tuvo nada que ver con eso. Si es que allí hubo algún tipo de actividad dolosa, que en principio parece no haberlo. Nosotros estamos clarísimos de que una investigación profunda va a determinar que él es absolutamente inocente, pero nosotros no tenemos ningún temor a que el Ministerio Público haga su trabajo, investigue hasta las últimas consecuencias. Nosotros lo que no queremos es que nuestro hermano vaya a perecer allí por el deterioro progresivo de su salud. En cuanto a la justificación del juez que usted acaba de dar, no nos sorprende que fuera una simple apreciación del juez y que sostuviera que él no tiene forma, como no es médico, de comprobar que hay una experticia médica de los profesionales de la salud conocidos y que eso no tuviera valor para él. ¿Ustedes tienen alguna vía, han abierto una vía para atacar eso? No, él recomendó que lleváramos los certificados de los médicos al Inacid. Se llevó al Inacid. Los médicos del Inacid ratificaron todas las partes del expediente médico de mi hermano, es decir, que corroboraron todo lo que los médicos habían dicho allí. Y por tanto, ahora este jueves nosotros vamos a otra revisión, a solicitud de partes, nosotros individualmente, para que un juez, una jueza, conozcan nuevamente el caso. Esta vez nosotros esperamos tener éxito porque sepan ustedes que la primera vez que nosotros depositamos los presupuestos de salud de mi hermano Aquiles, se lo presentamos al señor Vargas. Este señor Vargas, que el pueblo dominicano, pobre, humilde, le llama alias Satanás, le llaman Satanás, no sé por qué el pueblo le llamará Satanás, pero el pueblo generalmente cuando está impotente, el pueblo dominicano, busca epítetos de esa naturaleza. Y este señor Satanás, nosotros le depositamos los postulados de salud de mi hermano y él no se lo leyó, él no lo revisó, él no abrió el sobre donde estaban los postulados de salud de mi hermano. Sepan ustedes. No cree que es muy duro con el juez. Perdón. No cree que es muy duro con el juez llamarle a Satanás. Eso es muy duro. No, el duro fue él. Al poner a una persona de 75 años con ese cuadro de salud, ni siquiera molestarse, revisar los postulados, los postulados de salud de mi hermano, ni siquiera abrir el sobre, no molestarse. Se les dijeron el público, se les dijeron allí, se le leyeron. Y él le sabe, pero ese señor lo que estaba era buscando un ascenso y lo ascendieron. Ustedes lo saben que lo ascendieron al Tribunal Constitucional. Entonces es como, a lo mejor no fue eso, no lo puedo afirmar, pero parecería que le dieron unas pagas por hacer eso. Señor Christopher, a propósito de la situación de salud de su hermano, en algún momento, le voy a hacer dos preguntas en una. ¿A qué usted entiende que se debe esta situación de la negativa de los jueces de poner en libertad, o por lo menos en prisión domiciliaria, ¿verdad?, a su hermano? Y segundo, ¿qué opinión le merece lo expresado por la fiscal Jenny Berenice cuando se supo, porque eso se supo antes, ¿verdad?, fue en la media de coerción, cuando se dio a conocer el estado de salud de Christopher, de su hermano, de que palabras de Jenny, aquel que tuvo salud para robar, que tenga salud ahora para pagar. Más o menos fue la palabra de ella. Sí, yo me imagino que la magistrada Jenny Berenice, después de profundizar en el expediente, debe estar muy arrepentida de haber dicho esa falsedad, como también se han puesto allí, se han visto muchas falsedades en ese expediente. A mi hermano lo arrestaron, sepan ustedes, con una orden de arresto firmada por el magistrado Wilson Camacho y firmado por Satanás Vargas, diciendo que mi hermano, con los dineros sustraídos, había comprado un apartamento que con su salario no podía justificar. Mi hermano entró a trabajar en el 2015, a hoy soy, y ese apartamento mi hermano lo había comprado en agosto de 1999, es decir, 15 años antes, y el título de ese apartamento está desde abril del año 2000, a nombre de Yiraniza Miki, la segunda esposa de mi hermano, nunca estuvo a nombre de mi hermano, porque con los problemas de salud mi hermano estaba preocupado, puso el apartamento a su nombre, como eran marido y mujer, esposo, casado por la ley, por si él en algún momento tenía algún cuadro de salud, no hubiera litis judiciales tras su muerte por caso de herencia. Es decir, que ni el magistrado Camacho, ni la magistrada Jenny Berenice, ni el señor Vargas, se molestaron en ver que estaban poniendo, arrestando a un ciudadano, privándolo de libertad, sobre la base de una falsedad. Todos ustedes escucharon a la magistrada Jenny Berenice decir que Aquiles Christopher se había comprado, con los dineros sustraídos, una jipeta. No, Aquiles Christopher cuando salió de Oisoy, su vehículo, tenía 19 años, se estaba cayendo, y tomó el dinero que acumuló durante esos cinco años en Oisoy, en las AFP, que se lo devolvió, una AFP privada, y tomó ese mismo dinero y le dio el inicial a un dealer para adquirir ese vehículo. Por tanto, no fue con dinero sustraído ni robado. Pero mi hermano Aquiles no tiene dinero, nosotros estamos pagando los abogados de Aquiles, Christopher, nadie que roba. Tienen otra persona que pagarle a los abogados porque no tiene dinero. Y los amigos de Aquiles cercanos, todos del gobierno, porque Aquiles siempre fue del PRM, han estado ayudándolo de distintas maneras. Y una de esas maneras, algunos que otros, que la confianza, le han ofrecido algún tipo de ayuda económica, porque ellos saben, conocen que Aquiles no tiene dinero. O sea, esa falsedad, también dijeron que las compañías de él, algunas compañías desde los años 70, algunas que nunca operaron, algunas que no tuvieron registro mercantil, ellos agarraron información y la metieron allí para como hacer ese show. Ustedes saben que lo que es un show mediático, eso es trial by press, es decir, justicia por prensa. Ustedes vieron el mismo presidente sacando un anuncio, emitiendo juicios sobre un caso activo en los tribunales, algo que los jueces nunca han hecho, perdón, los presidentes nunca han hecho en este país. Entonces, yo me imagino que la magistrada Jenny Berenice debe estar, después de haber tenido ocho meses investigando, debe haberse dado cuenta de que es falso. Ella enarboló dos testimonios contra mi hermano Aquiles Christopher, el de la señora Lina de la Cruz, que era la jurídica de Oizoy, y la de Wilfredo Valdés. Y cuando nosotros, ellos lograron, manipulando esos testimonios, nosotros los logramos tener, nuestros abogados los sometieron como a descargo, no a cargo, es decir, lo que ellos estaban utilizando como testimonios a cargo, los abogados de nosotros los tomaron y los sometieron a testimonios de descargo. Es gracioso que Lina de la Cruz dijo que mi hermano Aquiles Christopher estaba en todo en Oizoy y que estaba hasta en misa, porque él era el que organizaba la misa. Eso lo dijo Lina de la Cruz. Y lo que estaba diciendo Lina de la Cruz es que mi hermano Aquiles, que es muy religioso, organizaba mensualmente una misa en Oizoy, invitaban al padre Benito Ángeles a darle, que fue una iniciativa de Benito Ángeles. Y entonces mi hermano, de alguna manera, parecería que los fiscales interpretaron como él es el que organiza la misa, como si fuera él que organizaba la componenda, y eso es absolutamente falso. Mi hermano es un tipo incapaz de hacer algo indebido. Yo pienso que la magistrada Jenny Berenice, de hecho, en las últimas revisiones no han vuelto a decir ese tipo de cosas porque saben que es falso. ¿Cómo se sienten ustedes como familia? Naturalmente ante ver, si se quiere, el poco apoyo de los medios de comunicación hacia los imputados, ¿verdad?, que tienen derechos fundamentales que respetarles y de la propia sociedad que vemos incluso celebrar el hecho de que estén todos bajo prisión. Mire, una característica del pueblo dominicano, desde el más humilde hasta el más poderoso, es la no lectura. La gente no lee. Yo le acabo de decir que el juez Vargas ni siquiera los presupuestos de salud de algunos de los imputados, por lo menos el de mi hermano, se lo leyó, el juez. Y hay evidencia de que algunos de estos jueces al que imputaron recientemente, que lo quitaron, ese no leía ni una línea. Y esa es una barbaridad, que cuando estamos hablando de algo tan serio como privar de la libertad a un ciudadano, no se lean las cosas y no se analicen en detalle. Eso hay que analizarlo en detalle antes de tomar decisiones de ese tipo. Entonces la prensa escucha y escucha una campana, escucha la otra. La campana de los imputados no se escucha, porque los imputados no le hablan a la prensa, por lo menos cuando están así sometidos a medidas de coerción. Y los abogados tratan de dar la batalla en el tribunal y no en los medios, para evitar precisamente el trial by press, es decir, la justicia por prensa. Entonces, ustedes lo que han estado oyendo los comunicadores es la versión del Ministerio Público. Pero tomen esto en cuenta nada más. Si después de que usted llegó al gobierno en el 16 de agosto de 2020, usted comenzó a investigar a los funcionarios pasados, duraron dos o tres meses investigando ese caso del hermano del presidente Medina. Y después de dos o tres meses someten una medida de coerción a los tribunales y apresan a todo el mundo en sus casas, en sus residencias, durmiendo. Algunos se los querían llevar en paños menores, lo cual es un atropello incalificable. Y después usted se pasa ocho meses investigando. Y a los ocho meses usted no tiene un caso. Ahí está Francis, que es abogado. Usted no tiene un caso para someter a las personas a la justicia. Eso está rarísimo, ¿no? Mientras tanto, yo creo que... Habemos tres aquí. Si son abogados los tres, saben más que... Y un ex procurador. Ya saben. Entonces, quiere decir eso, que no hay razón ninguna para que ahora, el día 6, se va a conocer la solicitud del Ministerio Público de extensión del plazo de cuatro meses más de investigación. Según la ley 1015, la prisión preventiva debería cesar. Debe cesar. Sí, debe cesar. Debe cesar. Entonces, no hay razón ninguna para tener los... Conjuntamente con la autorización de ampliación. Exactamente. Exactamente. Cuando se apruebe, si es que se aprueba la extensión de los cuatro meses, entonces deberían sacarlos a todos porque es un abuso. O sea, imagínense ustedes, Francis, Armando José, imagínense ustedes que a usted lo detienen para investigarlo. Ustedes recuerdan en la época de Balaguer que cualquier funcionario alto, un militar alto... Cualquiera, está un raso. Armando José, métanlo preso. Un mes investigándolo por droga. Al mes no había nada de droga. Ahora investiguenlo por robo. Otro mes y no hay nada de robo. Ahora investiguenlo por asesinato. Ahora investiguenlo porque a mí me da la gana. Me quedan seis y siete meses preso, sin razón, sin expediente. Esta gente con una solicitud de medida de coerción tiene nueve meses el 29 de agosto y estamos exactamente a 23. Es decir, dentro de seis días van a cumplir nueve meses preso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se van a escapar. Pero el caso más grande, reciente aquí, en los últimos años de corrupción, es el de Odebrecht. Y todos salieron en muy corto tiempo. Y no eso, sino que uno de los encartados le pidió autorización al Ministerio Público para ir a España a tratarse un tema de rodillas y cosas de esas. Y se lo autorizaron y el tipo fue y vino. Y todos están enfrentando los casos de justicia allí. Eso no es verdad que se van a escapar ni nadie. Mucho menos mi hermano, un hombre inocente totalmente. Los inocentes no se escapan. No, y enfermo, enfermo. No creo que en esa condición tenga él. Enfermo y sin dinero. Y sin dinero. Dios me desgracias por informarnos. Y ya está en contexto la población que nos ve de qué situación está padeciendo su hermano Cristófe. Y sobre todo, esperamos nosotros que sirva de referente para resolver esta situación que es una práctica que se da en la justicia penal. El tema de la prisión preventiva y la extrema prisión preventiva. Porque ya esto es una prisión extrema cuando se tiene convencido de que son actos reales de médicos que son los llamados a darle la descripción de cómo se está la salud de su hermano. Bien. Gracias, muchas gracias al señor Diomedes Christopher. Christopher, quien además de hermano de Aquiles Christopher, que ustedes ya saben a través de los medios que ha estado pasando y lo que él acaba de explicar, es también psicólogo de profesión.